Buenas a todos pilotos y bienvenidos al Insight de esta semana que se titula Revisión Anual. Empezamos el 2021 con el Diamond Rally de la comunidad y que gracias a este evento pudieron corregir una serie de errores y características del juego. Además recalca que este año ha sido el mejor para Star Citizen, quizás financieramente hablando. También tuvieron la reunión anual donde hablaron los cambios de la mecánica de combate en enero. Dijimos adiós a Delamar y dice Lando que pronto lo veremos de nuevo en su lugar, ¿correcto? En febrero tuvimos el evento Xenatriz que funcionó relativamente bien aunque no gustó a todo el mundo. Tuvimos febrero con el día de San Valentín y diversos eventos y concursos relacionados. Pusieron la capacidad de ponerle nombrar a las naves. Metieron las reputaciones en marzo. En abril trolearon con la 400 con un Insight especial para ella. Metieron las cuevas para la 3.13 y el remozado de los asteroides. Metieron misiones de delivery de diferentes tipos de carga inestables que no deben negarse el quantum, etc. Además ametralladoras montadas, carritos a empujar, minería y el cambio en el tema de los escudos. También sacaron el nuevo ISU Council y el concepto de la Rally, además de las pinturas para algunas naves alien. También se asociaron con una empresa que hacía maquetas físicas de algunas naves. Y el evento Xenatriz fue remozado y mejorado. Tuvimos Horizon en la 3.14 que tuvo un gran hype principalmente pero a día de hoy se suele evitar, por el bajo rendimiento. Nos metieron un nuevo sistema de escaneo, el nuevo HUD de la nave y un nuevo Merchand Densing incluyendo las ballenas, pero no en game. Tuvimos el estudio de Monreal encargado de diferentes cosas como el Server Mesh, desarrollo planetario y hospitales. Finalmente salió la serie 400, la de verdad, después de tener list casi todo el año, en octubre además, mostraron misiones muy básicas en Pyro. Remozaron y actualizaron la Banu Defender y sacaron la Liberator, el concepto de la Liberator, y actualizaron el trabajo en el Server Mesh y el Quanta. En noviembre metieron la mecánica básica de medicina, estados alterados, además de las heridas, el inventario fisicalizado y todo esto para fomentar el juego en equipo, para sobrevivir y sobre todo la importancia que empieza a tomar la muerte y la pérdida del inventario. Además de saber gestionar las misiones que pilles para no perder reputación si no las completas. Para este último mes tenemos muchísimas naves que han salido, la Redeemer, la RAF, la A2, las Ares... Además, el Jeremy Clarkson de Star Citizen tuvo una especie de crisis y se fue a Pyro en una especie de vídeo finalizando el evento y nos dejó una nota final como que lo tendremos pronto. Saben que la 3.16 se ha recortado drásticamente, pero bueno, dice que tenemos Jamtown y alguna cosilla más, Jamtown 2.0. Y para que no nos cabremos con los recortes nos sacan una culla camperizada, vamos, que han sacado una Drake Redeemer pero sobre la base de una culla, a la que le han metido 18 asientos, torretas traseras, torretas remotas laterales, como la Valkyria. Vamos, que es una Valkyria en papel al bar, para 18 futuros cadáveres y creo que esta es la famosa variante de la nave popular, o eso espero. Y bueno señores, hasta aquí ha sido el Insight esta semana, el último del año, ya que a partir de la semana que viene pillaran vacaciones. Básicamente es decir que después del repaso del año me ha dado la sensación de que quieren que viéramos todo el trabajo que han hecho este año, y en parte ha sido así y estoy relativamente contento, pero para mí personalmente después de este año, que ha sido el mejor para Star Citizen financieramente, deberían haberse lo currado un poquitín más y no hacer tantos recortes. Espero que para el año que viene empiecen a enfocar y a sacar más contenido jugable exponencialmente. Pero bueno, cuéntanos qué opinan, todo esto en los comentarios. Y os recuerdo que mañana a las 17.00 hora peninsular tendremos podcast con Ciudad No Estelar, donde debatiremos todo esto y además sortaremos esa 400 ILTI con pintura especial de suscriptor que habíamos retrasado por diferentes motivos. Os esperamos por allí. Aquí Motoko, de Punto de Salto, corto y cierro. Gracias. 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 Gracias.